Cuando el presidente de Castilla-La Mancha dice que va a tener el 70% de la población vacunada en verano y tenemos vacunada un 7% de la población al final de abril, pues generamos desconfianza en la población. En el caso de Castilla-La Mancha en concreto, según el último dato, las dosis administradas son 569.000 y las personas con la cuota completa 170.000, es un poco menos del 10%, pero en todo caso... 7% de media nacional, 8,5% de Castilla-La Mancha. En el caso de Castilla-La Mancha anunció un 70% de personas que van a tener la dosis completa en verano y no llegamos al 8%. En verano, al final de verano. Eso es lo que está provocando incertidumbre, descontrol, desconfianza, desesperación en las personas, porque están viendo cómo su presidente sale continuamente a hacer anuncios y al final hay más anuncios que vacunas. Si al final de verano hubiera un 70% de la población vacunada, la menoteca se va a quedar ahí con el líder de la oposición. Felicitaríamos a las administraciones por haber conseguido alcanzar la inmunidad del rebaño y agradeceríamos a los sanitarios su trabajo incansable por haberlo logrado sin ningún tipo de rubor. Sin ningún tipo de rubor. Está grabado. No, no, que no tengo ningún problema porque lo estoy diciendo a un medio de comunicación que lo recordará. Y si el 1 de septiembre hay un 70% de la población vacunada, yo felicitaré a todos los sanitarios que han trabajado intensamente para que así sea y a todas las administraciones que lo han hecho posible.